Ahora vamos a ver sobre la esfera número 3. En la esfera número 3 tenemos, represento gráfica y analizo resultados. Ese tipo de tema nosotros ya lo vimos en las esferas 1 y 2 respectivamente. Bueno, tenemos nuestro fin en mente. Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Si se dan cuenta, variación lineal lo vimos en el trimestre número 1 y probabilidad inversa lo vimos en el trimestre número 2, por eso le digo que ya lo hemos visto. Pero recordemos algo, tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Recordemos que la variable dependiente depende de la independiente. En este caso, nuestra variable dependiente va a ser y y la variable independiente es x. Esta es una para recordar. También recordemos nuestro plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos eje de las y o eje de las ordenadas, eje de las x o eje de las abscisas. Tenemos un punto de origen y recuerden que para localizar los puntos en un eje o en un plano cartesiano, primero colocamos siempre el eje de las x y posteriormente colocamos el eje de las y. Ejemplo, aquí tenemos la coordenada menos 4,5. Primero coloco menos 4 y después localizo el 5 y aquí colocaría mi punto. Recuerden que podemos tener tanto positivos como negativos en un plano cartesiano. Otra cosa a recordar. Tablas gráficas y representación algebraica de proporcionalidad inversa. Primero vamos a ver la variación inversa. Recuerden que en una variación o proporcionalidad inversa hay dos variables. Una aumenta y la otra disminuye de manera proporcional o viceversa. Si recuerdan esto. Y otra sería su gráfica. En una probabilidad inversa, su gráfica no es lineal. Su gráfica toma una tipo curva. Y por eso identificamos nuestra variación inversa. Por esta curva que se genera. En el gráfico cartesiano. Recordemos un ejemplo que nos da de una proporcionalidad inversa. Es una empresa, las utilidades se reparten en la misma proporción entre todos los accionistas. Por lo tanto, si aumentan los accionistas, disminuyen la cantidad de reparto. Si disminuyen los accionistas, aumenta la cantidad de reparto. Identificamos entonces que es una variación inversa. Y vamos a realizar un ejercicio para recordarlo. Recuerden, una proporcionalidad se puede representar usando lenguaje algebraico. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa turística sabe que dos mecánicos demoran ocho horas en dar mantenimiento a un autobús. Con base en ello, hizo la siguiente tabla que muestra cómo se reduce el tiempo de servicios y contratan más mecánicos. Con dos mecánicos, se tardan cuatro horas. Si nosotros aumentamos a seis mecánicos, tardan 1.33 horas. Vamos a ver cuántas horas se tardan en tres, cuatro, cinco y siete horas. Al aumentar el número de mecánicos, obviamente mis horas van a disminuir. Por lo tanto, se trata de una probabilidad inversa. Como primer punto tenemos, establecer quién es X y quién es Y. ¿Quién depende de quién? Las horas van a depender de los mecánicos. Entonces, colocamos que la variable independiente va a ser los mecánicos y la variable dependiente van a ser las horas. Segundo paso a recordar cómo voy a calcular mis números de horas sin pasar por mi regla de tres. Recuerden que es Y es igual a factor de proporcionalidad entre X. Este factor de proporcionalidad me dice que es una constante. Y lo voy a cambiar por algo llamado A. Mi factor de proporcionalidad lo vamos a conocer como A. Y menciono, para encontrar nuestra variable X, Y que diga es igual a A entre X. Que es factor de proporcionalidad entre X. Si yo no tengo mi factor de proporcionalidad al inicio, lo voy a obtener. Y para obtener el factor inverso de proporcionalidad menciono que es A es igual a multiplicar Y por X. En este caso, como ya tengo los datos de seis mecánicos, voy a multiplicar ya sea 1.33 por 6 o 2 por 4. Tengo mi fórmula para sacar el factor de proporcionalidad. A es igual a Y por X. Y lo sustituyo. En este caso, vamos a tomar la pareja 4 por 2 es igual a 8. Quiere decir que mi factor de probabilidad inverso va a ser 8. Este 8 va a ser constante. No se va a mover. Pongo un ejemplo. Si yo también ocupo o tomo la pareja 1.33 por 6, se dan cuenta que su resultado sale 7.89. Y si yo lo redondeo, mi factor de probabilidad va a ser 8. Entonces, si observan, mi factor es constante, entonces estamos en lo correcto. Una vez que ya calculé mi factor de proporcionalidad, ahora sí voy a ocupar mi expresión algebraica general para una proporcionalidad inversa. En donde menciona que Y es igual a A entre X. Por lo tanto, sustituyo. Y es igual a A sobre X. A siempre va a ser constante, entonces. Y entre 3 es igual a 2.66. Voy con el siguiente. 8 entre 4, que es la otra X, es igual a 2. 8 entre 5 es igual a 1.66. Ya tengo esto, que es 6. Entre 8 entre 6 da 1.33. Y por último, 8 entre 7 da un resultado como 1.14. Una vez hecho la tabla, yo lo voy a graficar. Recordemos que Y vale, o de Y es este eje, y mi eje de las X viene siendo esta parte. Y primero coloco Y y después coloco X. Localizo 2 y luego pongo 4, y que sería mi primer punto. Si yo trazo mi línea, se dan cuenta que mi línea es curva. Lo cual nos indica que esta es una proporcionalidad inversa. Este ejercicio ustedes se pudieron dar cuenta en la parte reconozco, en el ejercicio 3. En donde era una proporcionalidad inversa. Ahora vamos a una tabla gráficas y representación algebraica de variaciones lineales. En una variación lineal, tenemos una proporcionalidad inversa. Que diga, tenemos una proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir con esto? Si las dos variables aumentan, la otra aumenta de manera proporcional, o viceversa. Aquí, si una cantidad aumenta, la otra aumenta. Si una cantidad disminuye, la otra va a disminuir. Muy bien. Aquí tenemos dos tipos de expresiones algebraicas para esta variación lineal. También tenemos y es igual a mx y y es igual a mx más b. La que nosotros vamos a ocupar en esta ocasión va a ser y es igual a mx. Y aquí la diferencia de nuestras gráficas en la variación lineal va a ser totalmente recta. Aquí no encontramos curvas ni nada por el estilo. Esta va a ser totalmente recta. Y vamos a tener un ejemplo. Y este lo tomé de sublibro para que ustedes chequen. Y también recuerden, vamos a ocupar un lenguaje algebraico. Un médico usando en hospitales pediátricos indica que se debe administrar 0.05 mililitros por cada 10 kilogramos de peso por niño. Vamos a ocupar la expresión algebraico que ya les mencioné. Y es igual a mx y es igual a mx y tenemos peso de los niños y medicina. Aquí la medicina depende del peso de los niños. Por lo tanto, mi variable dependiente es medicina y mi variable independiente va a ser el peso de los niños. Para encontrar aquí, m y m recuerden, es nuestra pendiente. Menciono, m es igual a y entre x. Y vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero voy a sacar mi factor de proporcionalidad, pero esta va a ser directa, no inversa. Y tenemos m es igual a y entre x. Sustituyo mis valores con la primera pareja que yo tengo. 0.05 entre 10 sale a 0.005. Una vez que yo ya saqué mi variable m, puedo sustituir en mi fórmula general. Y coloco y es igual a mx. m yo ya tengo mi valor que es 0.005. El único que va a cambiar va a ser el x y este x va a cambiar por el peso de los niños. Por lo tanto, y es igual a 0.005 por 10 viene siendo 0.05. Y es igual a 0.05 por x, en este caso va a ser 13 kilos, es igual a 0.065. Y lo coloco en mi tablita. 0.065. Si yo tengo un peso de 15, multiplico 0.05 por 15, me da un total de 0.075. Y por último, si se observan, en esta ocasión ya nos están dando la cantidad de mililitros que vamos a consumir y no nos están dando el peso del niño. En esta operación solamente vamos a dividir los mililitros de medicina que ya nos están dando entre mi pendiente. O sea, entre m que sería 0.05 y obtengo que es un peso de un niño de 18 kilos. Ok, recuerden entonces que para encontrar nuestra variable x, divido la cantidad que nos están dando en y entre m que viene siendo en este caso 0.06. Y realizo mi gráfica. Si se dan cuenta, primero tomo en cuenta x, sería 10 kilos, 0.05. En 13 kilos es 0.065. En 15 kilos sería 0.065. Y en 18 kilos viene siendo 0.09 mililitros. Por lo tanto, tenemos una línea y mencionamos que se trata de una variación lineal en este caso.